Abrimos los sobres hoy de la segunda etapa del cuartel de bomberos de la zona sur en el barrio San David, que como decíamos el día de la inauguración de la primera etapa ha permitido que los bomberos puedan dar una respuesta en el tiempo que es aconsejable. Yo recuerdo hace 3, 4 años cuando me vinieron a hacer el planteo de la necesidad de un cuartel en la zona sur, la respuesta tardaba entre 3 y 14 minutos en llegar hasta la zona sur, cuando lo aconsejable es hasta 7 minutos. Bueno, recién lo escuchamos de boca del propio Antonio Arce que hoy con este cuartel allí enclavado en el barrio San David, la respuesta a toda la zona sur tarda entre 3 y 4 minutos, así que creo que esto es un dato más que positivo porque les permite a los bomberos cumplir con su vocación de servicio y estar al servicio de toda la comunidad y brindar la respuesta en el tiempo que corresponde.